El Galeón de Manila navegó entre los puertos de Manila, Filipinas, y Acapulco, Nueva España. Esta línea marítima fue el recorrido comercial más largo que ha existido en la historia y el que más tiempo ha durado, 250 años para ser exactos. Venían desde el puerto de Manila mercancías de intercambio, pimientas y especias, porcelanas chinas, telas de seda, marfiles, baúles, tesoros de China, Persia, India o Japón. Muchos días, más de siete meses tendrán que pasar para llegar al nuevo mundo. Es de noche, una de tantas de este viaje en travesía. El cielo estrellado es acompañado por la luna llena, y aunque el mar en estas latitudes suele ser pacífico, las tormentas se hacen presentes. Esta noche no puede conciliarse el sueño. El golpear del agua en el casco apenas deja escuchar las oraciones que muchos repiten una y otra vez. Monstruos y seres fantásticos hacen su aparición. También se sabe de historias de barcos que no alcanzaron a llegar al puerto de Acapulco, porque se estrellaron contra arrecifes, porque los hundió la sobrecarga de mercancías, o porque apenas se conocen estos mares. Es ya diciembre. Ahora pocas leguas separan al galeón del puerto de Acapulco. La aguja de la brújula indica virar la nave y aparecen las primeras señales de cercanía. El ánimo vuelve a encenderse. Soldados, marineros y frailes piensan en la comida fresca que les aguarda dentro de poco, aunque muchos enfermos de escorbuto no podrán masticar comida alguna. Desde uno de los baluartes del Fuerte de San Diego se divisa la embarcación. Esta vez no tendrán que cargar de pólvora los cañones, porque es la nao de China quien se avecina. Corren mensajeros en el puerto, se escucha el resonar de los petardos al aire, todo el pueblo se desborda al muelle y el ambiente es un bullicio generalizado. Comienza la Feria de Acapulco. Los lugareños ansían ver las maravillas que encierran cajas, cajones y fardos que se descargarán de la nao. Si quieres conocer más sobre esta y otras historias, te invitamos al Fuerte de San Diego, el Museo Histórico de Acapulco. De martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, Costera Miguel Alemán, Calle Hornitos y Morelos y Número Colonia Centro. Instituto Nacional de Antropología e Historia.